¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las dos muñecas! Amiguitos, como todavía estamos en invierno, nosotros nos tenemos que inventar los juegos Porque a veces nos aburrimos mucho Y hoy inventamos un juego muy divertido para ustedes Nelita, enséñales cómo empezamos Mira, empezamos a poner la pelotita acá Y cuando la pelotita baje hasta el piso, Nelita va a meterla ahí al gol ¡Como jugar gol! Nelita, mira, es que tienes que coger así el palito ¡Vamos, Nelita! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Es que es otra más fuerte! Amiguitos, háganle porras a Nelita, es que casi nunca he jugado gol ¡Háganle, Nelita! ¡Háganle! ¡Tú puedes! Mira, te voy a demostrar así ¡Ay! Pero le tiré muy fuerte ¡Ya casi, Nelita! ¡Ya casi! ¡Con las dos manitos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Casi, casi! ¡Eso! ¡Eso! Ya vengan, amiguitos, está un poquito difícil Pero vamos a tratar, ahora es mi turno, ¿ok? Ok Bueno, a ver mi pelotita, ¿dónde va a caer? ¡Wow! Ok Uno ¡Ay! Dos Y ¡Tres! ¡Muy bien, mami! ¡Uh! Ok, Nelita, te toca a ti Ok Coge así el palito, así Ajá, y le haces así ¡Chup! Muy bien Dos Tres Cuatro ¡Cinco! ¡Súper bien, Nelita! A ver, ¿qué dices? Si lo ponemos un poquito más difícil Sí Y le ponemos obstáculos Sí Vamos a buscar unos obstáculos, ¿ok? ¡Aquí! ¡Vamos! Bueno, amiguitos, miren, ahorita ya tenemos obstáculos de casa Nelita, ¿quieres empezar? Sí ¡Hágale! Tienes que evadir las casas, o sea, meter la pelotita por acá, o por acá, o por acá ¡Uy! A ver, ¿por dónde te queda más fácil? Por acá Puedes hacerle aquí y así Lo voy a hacer así y así ¡Hágale, pues! Una Tienes que tratar de no meterla dentro de la casa porque o si no pierdes ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Uy, Nelita! ¡Ya pasaste seis! ¡Para los manitos! ¡Así como que se ve así! ¡Ajá! ¡Pero mira esto! ¡El más largo es para afuera! ¡Ya casi, Nelita! ¡Tú puedes! Amiguitos, a Nelita le está tocando un poco duro Es que está muy chiquita Amiguitos, si ustedes tienen algún consejito que darle a Nelita De cómo jugar golf para que mejore Póngalos en los comentarios Nelita, ¿cómo vas? Está difícil A ver, ponla aquí, así, directo Así, así, recto Eso ¡Eso! Muy bien, Nelita, no importa que te hayas tardado Lo que importa es que pudiste, ¿ok? Muy bien, me toca a mí Bueno, a ver Yo voy a poner aquí mi pelotita A ver cómo va No, no estuvo tan mal Vamos a hacer así, uno Muy bien Dos ¡Uy! Casi mete A ver Esto me lo tapa así Y Tres ¡Eso! Muy bien Muy bien Bueno, Nelita ¿Qué tal si cambiamos los obstáculos? Sí Vamos a poner una patineta y una bicicleta Ok ¿Lista? Sí Bueno, llévanos a las casas Choco, 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 choco Vamos a ver Uy, se me va a ir por el rojo Uy, ese está difícil Miren donde me quedó la pelota Una Dos ¡Ay! Tres Cuatro Y cinco ¡Upsi! Seis ¡Oh, oh! Siete ¡No, amiguitos! ¡Ya perdí! ¡Ay! ¡Amiguitos! ¡Eso es más difícil de lo que pensé! Aquí sí va a entrar ¡Oh, oh! ¡Nada! ¡Ay! ¡Amiguitos! La pelota está saltando mucho ¡Wow! ¡Finalmente, amiguitos! Nelita, te toca a ti ¿Estás lista? Te cuento que está un poco difícil A ver Mira tu pelotita ¿Y por dónde te vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Por acá o por acá? Por acá ¿Por acá? Ok ¡Casi, Nelita! ¡Oh, oh! ¡Ay, Nelita! ¡Casi entra! ¡Nelita! ¡Nelita! ¡No te rindas! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Muy bien! Yo quiero tratar otro de bicicleta Y después hacemos el último De obstáculos de carros ¿Qué dicen? ¿Listos? Bueno Ok A ver, Nelita Yo voy a tratar Esto está difícil Ok Mira, Nelita Me voy a meter por acá ¡Muy bien! Eso estuvo mucho mejor, amiguitos Bueno, vamos a tratar El de los carros, ¿ok? Sí Vamos Vamos a llevar esto para acá Bueno, Nelita Te toca empezar a ti Ok Yo creo que este sí Me vas a ganar ¿Qué dices? Sí Bueno, a ver Nelita movió la pelota A ella no le importa, amiguitos Muy bien ¡Eso! ¡Ay, Nelita! ¡Casi la metes! ¡Casi! ¡Ya casi, Nelita! ¡Ya casi! ¡Tú puedes! ¡Amiguitos! ¡Pero háganle porras! ¡Es que ya no está escuchando! ¡Su buena energía! ¡Nelita! 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 ¡Oh, oh! ¡Nelita! ¡Ay, Nelita! ¡Casi! Nelita, tómate tu tiempo ¡Tómate tu tiempo! ¡Muy bien! Bueno, Nelita Me toca a mí Me voy a saltar el palito ¡Uh! ¡Hola, abuelo pig! Yo ya me voy Estoy jugando golf No, pero es que a mí me gusta el golf ¡Ay! Les queremos mandar unos saluditos A Sabrina de 3 añitos Que nos ve desde Venezuela Muchos besitos para ti, Sabrina También a Sofía de 4 años Que nos ve desde Chile Muchos abracitos para ti A Reyes Victoria de 3 añitos Saludos de su hermanita Leslie Muchos abracitos para las dos Un saludo para Daphne de La Paz Y un abrazo muy fuerte Y por último Alicet de Roberto Zarate Muchos abracitos para Alicet ¡Un besito! ¡Bye, amiguitos! High five Like